¿Es por la reforma que van a cometer para rebajar las condenas a los etarras? ¿Usted cree que un asesino como Chapote se merece salir de la cárcel? ¿Alguien que tiene 13 víctimas mortales en su historial? Es una pregunta muy simple, señor Edpurua, y además la hago con mucha educación. ¿Cree que alguien como Chapote se merece salir de la cárcel? ¿El asesino de Miguel Ángel Blanco? ¿De otros muchos? Y sobre todo también preguntarle, porque si ustedes no son ETA, ¿por qué piden favores para etarras? ¿Ustedes son un partido político que dicen que no son terroristas? ¿Por qué piden favores para los terroristas? Es una pregunta muy simple, señor Edpurua. Interpreta su silencio como que es cómplice entonces del terrorismo, porque tampoco lo condena, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy amable. Como veis, los líderes de Bildu se niegan a condenar los asesinatos de Chapote del que han pedido su libertad. ¡Gracias!